Ángel, llegás a la presidencia de la juventud radical, ¿qué significa eso para vos? Para mí es un logro personal muy grande, igual que para todos los chicos, creo que juntos hemos logrado un grupo muy organizado, capaz de lo que nos propongamos, así que orgulloso de ello, orgulloso de que sean mis amigos más que nada, orgulloso también de estar con ellos participando en varias secciones y orgulloso por los chicos que han venido desde afuera a acompañarnos. Respecto de la juventud, ¿qué proyectos hay? ¿Cuál es el cuadro de acción que tiene el planificador? Hace poco nos juntamos entre varias secciones de la juventud radical de la cuarta sección electoral para planificar a futuro estrategias de acción, para accionar en conjunto. Así que te diría que eso lo tenemos que volver a charlar, pero tenemos varios proyectos personales acá entre los chicos para el año que está entrando. Respecto de este movimiento, digamos, de hacer política, en un momento donde pareciera que el oficialismo nacional ha, de alguna forma, hasta profesionalizado muchos cuadros. ¿Cómo le resulta a los radicales hacer política con los jóvenes? Y hoy en día con el grupo que tenemos, con la cantidad de chicos que está, gracias al trabajo de todos los chicos, hemos captado varios chicos que son jóvenes, jóvenes que tienen la llegada con otros jóvenes. Y al lograr un intercambio de opiniones, hemos captado varios chicos, más allá que nosotros trabajamos por ahí, en instituciones, en los barrios, se nos acercan bastante. Orgulloso de la calidad de chicos que tenemos, de jóvenes, y orgulloso de la cantidad de chicos que se han acercado últimamente. ¿Qué opinás de la elección a partir de los 16 años? El voto a partir de los 16 años. Sí, opino que es favorable. Yo creo que está justo en una edad donde a los chicos se les va abriendo, digámoslo de esta forma, la cabeza. Pueden llegar a pensar, tienen su propia idea, tienen voz para opinar. Creo que es la edad justa para que los chicos empiecen a militar y empiecen a saber todo lo que es en la vida. ¿Vos creés que también al radicalismo va a beneficiar esta amplitud, digamos, y esta posibilidad de que los chicos empiecen a votar a los 16 años si lo desean? Creo que a todos los van a beneficiar. Solamente abre un poco más el campo de trabajo. Creo que los chicos pueden optar por sus ideas, por sus ideales y ver cuáles son conforme a ellos. Esto de alguna manera oficializa el trabajo en las escuelas secundarias. Si bien es cierto que ya hace mucho tiempo que se hace política en las escuelas secundarias, el hecho de que los chicos de 16 años puedan votar es como que es carta blanca abierta. ¿Ustedes piensan trabajar? ¿Trabajan en el ámbito de la escuela secundaria? Y en la escuela secundaria mayormente se está dando los que son centros de estudiantes. Hoy en día los chicos tienen una idea y forman un centro de estudiantes donde pueden compartir y debatir y defender los derechos del estudiante. Por ejemplo, en los terciarios, acá en Junín, no hay centro de estudiantes. Recién el año pasado se formó el centro de estudiantes en el 129 y creo que en el secundario estaría muy bueno también que se empiecen a formar centros de estudiantes donde puedan, como dije anteriormente, defender sus derechos como estudiantes y opinar y plantear ideas para que debaten entre ellos. Creo que es muy favorable que esté la política en la secundaria. Gracias por ver el video.